¡Suscríbete al canal! 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 fuego para que la gente lo siga criticando y todo eso y ahora actualmente precisamente por eso traje este video para traer un poquito de contexto y para como reflexionar tantito porque de las últimas noticias de las últimas semanas de esta ahora si que del VL tiene que ver con que Ard va a regresar a una serie VL que se va a llamar Till the World Ends, algo así hasta que el mundo se acabe pues este y pues va a estar interesante porque el va a ser el protagonista el va a ser protagonista literal entonces esta puede ser definitivamente la oportunidad de Ard de poder sepultar totalmente, de poder enterrar totalmente su pasado con el Mew Ard porque eso es lo que le falta a Ard Mew ya lo hizo, Mew ya lo hizo, el ya lo superó Ard todavía falta todavía falta que haya gente que lo conozca por su buen trabajo y por su actuación y por todo lo que hace no que siga la sombra de la pareja porque eso es lo que sigue pasando amigos entonces esta podría ser la ahora si esta podría ser la oportunidad perfecta para Ard pero vemos si no lo vuelve a echar a perder porque les vuelvo a repetir con lo que pasó con Secret Admire hace unos meses cuando se dio esta noticia la gente como que ya no recibió tan bien la noticia o sea cuando contexto cuando se confirmó Ard para Secret Admire la gente dijo uuuh chica ahí en serio y entonces ahí como que todo el mundo empezó a hablar empezó a rumorar cosas o sea empezó a haber como expectativas sobre la serie porque precisamente tenían ganas de volver a ver a Ard y tenían ganas de volver a ver así como de que estaba dispuesto a hacer o que tanto podía hacer entonces ahora con esta después de que se canceló esa ahora con esta nueva serie en donde él va a estar como que ya a mucha gente no le importó como que lo dejó muy indiferente por esa razón por esa razón porque dicen no pues es que en ese ya no se puede confiar a ver si se queda a ver si no se no se echa para atrás al último momento y que no se que y empiezan así como que a dudar todavía más de él y por lo tanto eso mancha la reputación de Ard entonces yo yo le deseo lo mejor yo le deseo lo mejor a vos y ojalá de verdad este proyecto por favor y si llega uno antes muchísimo mejor porque es lo que le falta a Ard le falta que todo eso o sea todo todo su pasado se tape con una nueva pareja y con un nuevo proyecto cuando eso pase le va a pasar exactamente lo mismo que a mío la gente se va a olvidar de ello la gente se va a olvidar de ello y va a dejar de tener haters ¿no? ojo no quiere decir que no lo van a criticar y que no lo van a odiar nunca porque los haters siempre van a estar ahí amigos y no nada más del mío arte de todo mundo de todo mundo todos los que son famosos tienen haters punto entonces también es como que como que no vaya a volver a suceder nada malo ¿no? pero yo a lo que me refiero es que ya tiene que superar esa etapa ya tiene que superar esa etapa del mío arte amigos entonces ustedes díganme cuál es su opinión al respecto leo comentarios ahí ando viendo todos esos temas está bueno ese tema amigos está bueno ese tema da para mucho pero bueno nos vemos en el siguiente bye bye Gracias por ver el video.